Bueno. ¿Qué puedo decirte? Hemos llegado a un largo listado de hechizos en esta serie. Han sido desde hechizos normales. Otros perjudicantes y algunos de protección. Hemos sido cuidadosos para no afectar a nosotros mismos. Aún así, nuestros hechizos continúan en un modo de nivel bajo. Esto con el fin de no hacer algo fuerte para el principiante. Pero como esta serie va acabando y comenzaremos pronto con el siguiente nivel. Debemos poner a prueba nuestros conocimientos y demostrar. Que nuestras habilidades de hechizos se han incrementado. Por eso. Ahora pondremos en práctica nuestras habilidades. Si logras hacerlo, tu destino como hechicero se ve prometedor. Si no, será mejor que sigas practicando. Haremos. El hechizo de golpe fantasma. También llamado. Apuriant. Desde el camino que comienza todo hechicero, llega un momento en el que duda si esto es real. O si funciona y no es una coincidencia. Así que decide crearse una prueba, un test, una especie de examen. Con este, saber que sus habilidades son reales, poder ver de primera mano que esto funciona. Por lo cual. Un hechicero desconocido hoy en día. Creo el hechizo Apuriant. El cual es fácil de aprender, algo complicado de usar, más fuerte. Así que pensemos claro de lo que es. Este hechizo no sirve para hacerle algo a alguien más, sirve para demostrar, de manera real. Que tus habilidades en experiencia con hechizos son reales, ¿quieres ver tu potencial? Ahora es el momento. Te diré el punto de esto. ¿Y qué pasará después de hacer el hechizo? Este hechizo está hecho para aquellos que quieren ver sus resultados y sus habilidades a partir de ya. Por lo que la gente impaciente, desconfiada o incrédula, quiere hacer el hechizo. ¿Y el por qué? Es simple. Cuando el hechizo se ha hecho y comienza a hacer efecto. Lo que este hechizo hace, es una acción. Una acción real. Fácil de escuchar y visible para aquellos con buena vista. La acción puede ser desde tirar un objeto. Hacer un ruido, mover algo o golpearlo. Claro. La acción no es exagerada. Ya que es una acción simple, recordemos que es un hechizo de nivel 1. Pero podría darte un ejemplo. Cuando concluyas el hechizo y la acción que hayas decidido usar sea, por así decirlo. Un golpe contra un mueble. Al cabo de un rato y contigo presente, esta acción sucederá y podrás escucharla. Ya dada la idea de esto. Comencemos. Necesitaremos una hoja de papel completamente blanca, del tamaño que desees. Una pluma o tintero, con tinta roja. Una vela pequeña roja. Al menos del tamaño de tu dedo medio. Y un magneto muy pequeño, al menos de volumen similar al de tu pulgar. No usaremos sustitutos, este hechizo no necesita ser exacto a lo que ves, mas si parecido. Solo usaremos lo que tenemos y nada más. Ningún otro material puede ser utilizado. Comenzaremos pintando en la hoja con la tinta roja. Haremos una media flecha apuntando hacia la parte superior. Este es un catalizador de tiempo. Nos ayudará a retener la acción que deseamos que suceda. Tras esto. Crearemos una media luna al lado izquierdo, con tres círculos debajo de esta. Este símbolo se llama. Niuctas. Significa noche. Esto será para una de las reglas que habrá en este hechizo. Los tres puntos, se refieren a las dimensiones que trasladará el hechizo. La dimensión fística. La dimensión espectral. Y la dimensión mental. Luego de eso. Colocaremos el primer símbolo del lado superior derecho, contrario a la media luna. Tal y como lo ves en pantalla. Este símbolo es llamado de muchas maneras. Pero sabemos que su primer nombre era Sazatiri. Significa. Lo que vino antes. Este símbolo, impide el hacernos daño. Controla la acción que deseamos hacer en el hechizo y reduce su fuerza y potencia. Evitando algún accidente contra el creador del hechizo. Sin este símbolo. La acción se verá frustrada, cambiante y impredecible. Es muy importante colocarlo. Después. En la parte inferior de la flecha, igual del lado derecho. Colocaremos tres líneas, la cual de en medio debe ser similar a un gancho. Estos son tres receptores. Ayudarán a recibir la acción, a que ésta entre en el hechizo y no salga hasta que éste se active. Ahora iremos por algo difícil. En el final contrario a la flecha. Justo en su cola. Crearemos una media luna pequeña, de la mitad del tamaño de la luna más grande. Y conectada a ésta. Una serie de ramas que al final terminan en una segunda flecha que apunta hacia abajo. Tal como lo ves en pantalla. Hazlo igual a como lo ves. A este símbolo se le llama. Precíncio. Complicado de hacer. Usualmente se siente incomodidad en el proceso de hacerla. Si sientes dolor en la mano o hormigueo. Es natural. Es un sello lo que creamos y a veces suele ser inestable. Aquí estamos sellando o capturando la acción. Lo que haremos o lo que queremos que pase, será atrapado dentro de ese símbolo y lanzado de vuelta por el otro extremo de la flecha. El sello es importante, más que nada, el que hará que suceda una acción en el mundo del hechicero. Terminamos el hechizo en la hoja con los siguientes pasos. Crearemos dos conectores. Y empezaremos con el de apagado. En medio de la flecha. Haremos una línea larga que llegara lejos de los símbolos de la derecha y sin tocarlos. Terminará en una curva. Con un aro junto a su final. Debe ser pequeño. De un tamaño similar a la mitad de la yema de tu dedo. Con esta conexión. El sistema de apagado del hechizo es funcional y está completo. El canal hasta el aro indica su final, donde se vaciará el hechizo, es importante. Puesto que si no se hace, el hechizo podría repetirse indefinidamente y sin control. Esto hará que cuando la acción se haya hecho, el hechizo habrá finalizado. El segundo plazo es la parte de encendido. Aquello que activará el hechizo en un momento importante, cuando es necesario y a la hora que le toca hacerlo. Observalo bien. Hazlo, sin dibujar el círculo rojo, solo haz el símbolo. Este es el activador de encendido y necesita estar del lado izquierdo, contrario al de apagado. Este es un receptor. Tu energía al hacer la acción, será retenida allí, para volver a repetirse, sin la necesidad de usar tu cuerpo para hacerlo. Ahora. Aquí va lo importante. Su activación, para que esto funcione y que es lo que debe hacerse. Una vez terminado el hechizo en la hoja. Necesitamos hacer una acción. Dicha acción, no es más que algo simple. No puedes hacer algo peligroso o audaz. Ya que es un hechizo de bajo nivel. Como una memoria de poca capacidad, puede recrear pocas cosas. Así que las acciones son simples. Desde empujar un objeto no muy grande, provocar ruido en un mueble golpeándolo, hacer un ruido fuerte. Incluso mover algo de su lugar original. Cualquier acción demasiado larga o muy complicada de hacer, obviamente, al ser un hechizo de nivel 1. Si la acción es compleja, extrema o demasiado larga, no se logrará hacer. Así que no intentes hacer algo más allá de una simple acción común. Aquí va la regla. La acción, sucederá en el mismo lugar donde este o estuvo la hoja mientras la acción se hizo. Y podrá verla o al menos escucharla, aquella persona que sea el creador del hechizo y solo si la punta de la media flecha le apunta a él, durante el tiempo de espera de la acción. Es decir, cuando él esté esperando que suceda, la flecha deberá apuntarle. Bien. Recordando el punto rojo que ves en la pantalla. Allí, es donde colocarás el magneto o imán. Pero. Cuando lo coloques en ese lugar. Quedarán 8 segundos, para realizar la acción. Como una cámara que graba, la acción será capturada en el hechizo, en esos 8 segundos, harás tu acción. Así que cuenta bien tus segundos. Solo esos 8 segundos serán repetidos después por el hechizo. Y ojo, solo se puede hacer una acción y solo una. Más de dos acciones, no sucederán. Así que ve bien las reglas. La acción sucederá en el mismo lugar donde lo hiciste, pero en donde estuvo la hoja en ese instante. Así que así sucederá. Una vez los 8 segundos. Deberás retirar el imán del área del círculo rojo. Así la acción ya está atrapada en la hoja. Y sucederá a las 3 a.m. No necesitas estar despierto hasta entonces. La acción será fuerte y ruidosa. Esta acción te despertará, ya que para eso está hecho el hechizo, para que el hechicero pueda ser testigo de la acción. Ahora lo siguiente. Así como un cohete para encender. Se necesita prender una mecha. En este caso, para que el hechizo se active, igual deberemos encenderlo. Para eso. Colocaremos la vela roja en esta área que ves en pantalla. Y la encenderemos. Es importante, que la vela no queme la hoja, sino que esté encendida sobre ella nada más. Como la vela es corta, no durará mucho. El encender su mecha es por medio del calor. Y como cualquier vela, ésta derramará cera sobre la hoja. Dicha cera estará caliente y con este calor, será más que suficiente, para crear la chispa dentro del hechizo. Y así. Activarlo. Es importante, que esto culmine en que la vela termine de derretirse. No debemos limpiar la cera en la hoja. Ésta debe dejarse en ella. Una vez terminada la vela. La hoja se dejará como tal en el lugar donde sucedió la acción y debe dejarse allí hasta que la acción suceda. Si esta acción no sucede. Se muestra tu poco potencial o que no lo has hecho bien. Como hechizo difícil. Solo tiene un 50% de probabilidades de suceder. Con esto, simplemente, si no sucede, deberá repetir todo hasta que suceda. El hechizo funciona o no lo hace. Pero esto solo depende del hechicero. Buena suerte. Recuerda el hechizo una vez hecho, ya no es reutilizable. La acción debe suceder a las 3 a.m. Una vez creado el hechizo. Tiene el suficiente tiempo para que éste pase, ya que si la vela no está ya derretida para entonces de forma natural por su propia flama. Este hechizo ya no funcionará, no seas impaciente, tómate tu tiempo. Te deseo buena suerte. Que tu hechizo se realice con efectividad. Muestra tu potencial. Espero te haya gustado el video. Si es así, no olvides darle un like en la manita. Puedes apoyarme en el Patreon si quieres y compartirlo con tus amigos. Si te ha gustado el contenido del canal, dímelo en los comentarios y subiré más de este tipo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para cada video que yo suba. Yo soy Strob y nos vemos en el próximo video.